Hola, aquí Chávez Zarratia y vamos a hablar sobre escalas. ¿Qué es una escala? Una escala no es más que una sucesión de notas. Podemos tener escalas desde 5 notas, escalas de 7 notas, o escalas un poquito más extravagantes. Vamos a hablar específicamente de escalas mayores y de las escalas mayores que pertenecen a nuestro sistema Cahed. Puedes ver nuestro video donde lo explicamos un poquito más, aquí, donde tengo el dedo. Ahora vamos a tocar 5 posiciones de escalas basadas en nuestro sistema Cahed. ¿Qué es una escala? Entonces, vamos un poquito a empaparnos de teoría musical. La escala se conforma de una fórmula general, que es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Quizás te puede sonar rebuscado este término, pero no es más que trastes, ¿sí? Un tono son dos trastes y un semitono es un traste. Imagínate que vas a tocar la escala así. Sería súper incómodo. Entonces, la guitarra se construye de la manera... que puede ser cómodo tocar en distintas posiciones la escala. Sería súper incómodo. Soy Chávez Arratia, nos vemos en el siguiente video, porque ahí hablaremos sobre las escalas pentatónicas.